Ok, listo. Estos fuegos son premeditados. Esto está hecho a posta. Lo hacen los rangers y los cazadores para disminuir la cantidad de combustible disponible en el caso de que haya un fuego natural. Entonces, cada año se quema, de manera que si hay un fuego, esto le sirve de cortafuegos y cuando llega la época de lluvias es mucho más fácil para la hierba verde para salir. Los matorrales y los árboles pequeños veis que no están afectados. Luego cuando llueva saldrá otra vez todo verde. Pero es otra forma de gestión que ha de hacerse. Y que si no hubiese nadie haciéndolo, empezaría a acumularse combustible y cuando hubiese un fuego se llevaría todo por delante. Así que otra cosa más que quería comentaros es que se hace.